Saps Grupero presenta la biografía de Fidel Rueda Nacido en Culiacán, Sinaloa, el 23 de marzo de 1983 Carlos Fidel Rueda Araiza demostró siempre su pasión por la música Artista que saltara la fama con grandes temas Y es reconocido como el creador del concepto norteño banda En casa desarrolló su amor por el acordeón, instrumento que tocaba en sus ratos libres Su carrera arranca en 1990 cuando formaba parte de una banda La falta de hambre de ese grupo lo orilló a salir Los buitres darían a conocer a su vocalista Fidel Rueda En el ambiente artístico sacaron discos como Que role la bolsita y Solo para mí Amarrado a una disquera que le impedía plasmar su creatividad en canciones y discos Decide dar la vuelta y hacerse solista en el 2006 Es ahí donde da paso a la tuba, armonías, batería y acordeón para dar paso al primer disco Paz en este amor A partir de este momento tendría sello característico Interpretando corridos, cumbia, ranchera y baladas Con el disco No Puedo Perdonarte Sacaría temas como Blanca Paloma No Puedo Perdonarte Y tú qué harías Loco Enamorado Entre otros No Puedo Ser Tu Dueño Es una melodía al estilo banda norteña Y en el 2011 sacaría Enhorabuena Que alcanzaría los primeros lugares Hoy te felicito Fidel Rueda ha ganado premios y nominaciones en Billboard Grammys, premios de la radio Lo Nuestro, Banda Max Entre otros En su lista de temas seguirían éxitos como Todo porque te amo Y aunque te duela Se cotiza bien Cada quien por donde vino Y muchos más Si no está en Saps Grupero Seguro no ha sucedido